Buenos días, devocional del día miércoles 3 de enero. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola postestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8